Música Este jueves el presidente de la Federación Nacional de los Trabajadores del Sector Público, Franklin Rondón, convocó para este sábado una movilización desde Plaza Caracas hasta el Palacio de Miraflores para entregar el proyecto de convención colectiva, el cual busca igualar los beneficios laborales de los trabajadores de este sector. Asimismo, indicó que rechazan la escala de sueldos tabuladores de salarios, exigiendo que exista todo un sistema de remuneración de la Administración Pública. La actividad tiene prevista iniciar a las 9 de la mañana y está dirigida a empleados, obreros, jubilados y pensionados del sector público. Música 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 Música